Quisiera decirte quisiera cambiar Pero esta agonía nunca me deja en paz Solo me pregunto si solo rejunto pedazos de sueños El cual recordar me pone tan mal el querer seguir En esta canción montado en el beat Haciendo mil cosas, ansiedad que acosa Dentro de mi alma gritando salir Pero es que vivir para mi es así Trato de entender, trato de pedir La oportunidad de verme he cambiado Sin todo lo molestia que puedo escribir Para poder ser alguna otra cosa El sueño de rosa se pinta de gris Pero esto es así, yo voy resumiendo Tan solo pidiendo que dentro de aquí Te borres, te vayas, mejores que callan Las voces de muchos que nunca se hayan aquí resumido Yo pinté la raya mierda de la pina que pude escupir Por eso subí, siendo siempre amable Conecto este cable, dictarle sentir Que se me va el aire la voz como el table Cortando las rimas que a bien convertí Ahora bien les cuento De todo lo que siento mientras se me va el aliento Y solo llega el momento de expresarle De decirle, de contarle, de insistirle Si tienes un sueño, lucha por él Anda a perseguirle, claro No será imposible Lo imposible aquí no existe Sé que dentro de un pasado Hay un chingo de cicatrices Solo canta voz feliz Es el alma, no la pices Mira, solo cruza todo Mira, como bien lo hiciste Ahora vistes diferente Ahora nada es para siempre Ahora todos esos versos son recuerdos de tu mente Ahora sientes mal la vida Olvida la falsedad Ahora cuenta de por vida Escapa de la oscuridad Tengo que contarlo, más bien tengo que ser yo Tengo que aceptarlo, solo me protege Dios Tengo que gritarlo porque mañana subió Lo que muy pocos no ven Lo que muy pocos sintió Tengo que contarlo, más bien tengo que ser yo Tengo que aceptarlo, solo me protege Dios Tengo que gritarlo porque mañana subió Lo que muy pocos no ven Lo que muy pocos sintió Me siento solo, jamás olvidado Mi duro reflejo de amor que he buscado Yo voto los dados buscando la suerte El amor es vida, le gustó la muerte Tratar de quererse, pero no es así Amor imposible que busca sentir Lo mejor en rimas, su torben a mí Mira en autoestima, busca combatir Todo el pensamiento, malo que no siento Espero un momento, verán que no es cuento Siendo solo honesto, no busco pretexto Más bien mis palabras se vieron así Cortando este beat, pensando en ella, diciéndolo así Bajo las estrellas y ya me perdí Mejor es que ella, verán que la lucha la pusiese a mí Entre botellas un trago de vida Entre dilemas notas divididas Solo el pasado lo puse enseguida Para borrar el después de existir Tanto pedir, si me sirvió Tanto escribir, notas a Dios Sé que de pronto consigo otra dama Sin busca de fama, poniendo este son Sabor de pasión, sabor que encontré En este calor, con busca de fe Difícil el tema, subiendo mi esquema Quitándolo todo y empiezo otra vez Para poder ver eso que más quiero Pero solo ahora sin ella me quedo Empiezo de cero, yo pienso primero Buscando la gloria sin tener dinero Solo me queda dejarla atrás Tanto más crudo de realidad En mi camino de soledad Ella me dijo me va a explicar Más de una cosa que me haga feliz Ella me dijo que me va a extrañar Pone color a todo lo gris Mientras me dice principio a final Dice que mejor es no competir Para dejar el camino en paz Dice mejor cántalo por ti Y deja ya esa oscuridad Tardo o temprano me pide más Tardo o temprano va a comenzar Lo que nunca quise desatar Y sin mis alas poder volar Tengo que contarlo más bien Tengo que ser yo Tengo que aceptarlo Solo me protege Dios Tengo que gritarlo Porque mañana subió Lo que muy pocos no ven Lo que muy pocos sintió Tengo que contarlo Más bien tengo que ser yo Tengo que aceptarlo Solo me protege Dios Tengo que gritarlo Porque mañana subió Lo que muy pocos no ven Lo que muy pocos sintió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!